La ocasión está ahí Cruzefa se lleva veneno El guardameta tendrá que sacar de su portería El balón ha salido y tendrán que sacar de banda Jorgensen Ojito que le cortan el paso y pueden contragolpear Pierden el balón a la primera Amigos del FIFA Espero que tengáis bien guardadito el paraguas o el chubasquero Porque aquí llueve y madre mía parece que esto es el diluvio final Si el campo no se embarra mucho Manolo vamos a ver un partido bonito seguro A los defensas ya te digo yo que no les hace gracia Pero los delanteros se pueden poner galbotas con un campo tan rápido Jorgensen Balón a la esquina El meta despeza con los puños De John Corta el pase casi sin despeinarse Jorgensen Y pierde la posesión Uy balón que queda suelto Ese esférico va al otro lado de la meta Despeja ese centro que podría generar peligro De John La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral Jorgensen Ahí vemos como cambia la posesión De John Ese pase profundo y acertado es buenísimo El centro sale de la zona de peligro De John De John El árbitro señal La pelota ya está en juego para la segunda parte Y tenemos mucha tela que cortar Aún en este partido de octavos de la Copa de Holanda Veremos lo que nos han preparado los entrenadores para este final de partido Buena entrada El balón no tiene dueño Pelota rasa Ojito lo tiene todo de cara para marcar tras el centro Se da saque de banda Jorgensen Busca apoyo en la banda Pasa la bola atrás Ojo que rebota en la madera Lo intenta Intercepta el disparo El balón queda suelto después de esa entrada Ha dicho aquí estoy yo y veremos como termina La hinchada quiere que tire Sin duda González para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Podría haber una buena ocasión La jugada lleva peligro El colegiado lo ha visto perfectamente El último en tocar ha sido el defensor Y señala el córner Allá va la pelota buscando Alguien que da remate La está peleando Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria No duda ahí Gol, 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 gol Madre mía Estaban sudando la gota gorda para no encajar Y acaban de igualar el partido Un empate caído del cielo Manolo Y qué mala suerte para el equipo rival que estaba dominando Bueno, esto sí que ha sido inesperado Sus rivales estaban dominando con toda claridad Y parecían tener el partido controlado cuando Lo cual demuestra Manolo Que si no aprovechas tus oportunidades Cuando las tienes lo acabas pagando Como siempre Tras este gol vuelven las tablas al marcador Empate a uno Ahí está creando peligro Buena entrada El balón no tiene dueño Jorgensen Intercepta el pase Juega con criterio a la banda Jorgensen El balón cambia de dueño Puede haber peligro en esa jugada La entrada es buena Pero el balón queda suelto Tómala tú Que yo no la quiero Corta el pase Y puede haber contraataque De Jorg De Jorg Lozano Desde ahí podría incluso tirar El esférico a la zona de gol Que bien Santidipoy recuperó la pelota Está buscando apoyo El cuero queda suelto Otra vez la entrada Jorgensen Ahora mismo este hombre Es un seguro de vida Para su defensa La hecha fuera Por tanto saque de banda Seguramente agradezca el descanso Después del derroche de facultades Que hemos podido ver en vivo Y en directo Paco Tal y como ha jugado Manolo No es de extrañar Que vaya con las fuerzas justitas Se preparan los rematadores Porque hay córner Buen saque Cuero al área El portero está atento Y despejado con los puños Chuto ahí Sigue habiendo peligro Se la quita y la tira fuera Intenta buscar el apoyo corto Intenta el disparo Golpea el esférico Y aleja el peligro de su área La presión les hace que rifen el balón Esto parece la tómbola Qué ocasión tan buena Cuidado que sigue la jugada Ojito que le cortan el pas Y pueden contragolpear Queda cuarto de hora Más lo que añaba el colegiado Para el final del partido Qué bien el árbitro Aplica la ley de la ventaja Si señor Creo que ha hecho muy bien Si no se espabila No va a ser la última vez Que pase esto Entra en zona peligrosa Quería deshacerse de su marcador Pero ha arrancado antes de tiempo Buen trabajo de la defensa Y buen trabajo del linier Esto hay que decirlo Perfecto hermano A pie de campo Interesante jugador Solitario Puede ser peligrosa El disparo se marcha por poco La defensa ha presionado bien Sí, han podido impedir Un remate cómodo Por suerte para ellos Entramos en los últimos 10 minutos de partido Jorgensen Atención Que su posición Empieza a ser peligrosa Será saque de banda Busca ayuda en la jugada No pueden con él El partido sigue empatado Y un gol lo cambia todo González Ojo que hay opciones De contraataque La idea era buena Pero no la ejecución No puede ser Jorgensen La ocasión está ahí Jorgensen Gol, 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 gol Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo Este tanto puede significar la victoria, Manolo Y de las que gustan en la última estocada Vaya gol No me extrañaría que este gol cambiara el signo del partido definitivamente Vaya momento, Paco, para marcar Este gol les va a dar el partido No puede haber mejor momento Tómala tú, que yo no la quiero No duda ahí Y nada, se va a estar rondando en busca del empate Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadas Esta podría ser su última oportunidad de empatar el partido ¡Qué bien buscó el hueco! 120 segundos más por delante, es el tiempo añadido Dos minutos, a mí me parece poco, pero en dos minutos... Balón fácil para el portero Corta Ahí puede haber una oportunidad Jorgensen Otra muy buena entrega Da gusto ver partidos así Siempre es positivo que los equipos traten bien el balón El árbitro ha visto fuera de juego El árbitro pita al final del partido Triunfo y clasificación para cuarto de final, Paco Supongo que estará muy contento De momento van bien, Manolo Si siguen así, tienen un poquito de suerte, quién sabe El pase es intercepta